claramente mandando al sótano de la contienda a Xochitl Gálvez. ¿Puede pasar? ¿Puede ser? ¿Usted qué opina? Póngamelo en los comentarios que con gusto voy a leer, porque lo que sí es que están desesperadísimos. La derrota del PRD es muy obvia, porque no solamente pierden la presidencia de la República de Nueva Cuenta, sino que también estarían en riesgo de perder sus registros como partidos políticos. Resulta ser que Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés, se le ponen de rodillas a Álvarez Maínez para que decline en favor de Xochitl Gálvez. El pueblo ya no quiere al PREAN, tienen una altísima probabilidad de irse en tercer lugar, y cómo no, si entre ellos, con ellos solitos tienen para hacerse pedazos. Resulta que hay una denuncia penal en contra de Alejandro Moreno por parte de la diputada del PRI, Monserrat Arcos, quien está revelando audios de cómo Alito se robó dinero del PRI, por el cual pues ella ha sido amedrentada, que hasta le dijeron que pueden arrebatarle la vida. Esta situación es bastante delicada, muy delicada con estos partidos políticos, sí, porque hasta la propia Xochitl Gálvez ya le leyeron la cartilla, ya le dijeron que si quiere más dinero, pues tiene que estar diciendo que es candidata del PRI en Redé. De lo contrario, no le van a dar ni un pesito más. ¿Por qué? Porque no se manda sola. Ella que presumía de ser independiente, de ser candidata, pues que no militaba en ningún partido político, y tómala que le dijeron, o se sienta o la sentamos, porque aquí no va a estar haciendo lo que le dé su gana. Pues póngame ahí qué opina de este tema, muy delicado, pero bueno, es la candidata del engaño, así la bautiza la periodista Nancy Flores, y aquí nos dice el por qué. Xochitl Gálvez, la candidata del engaño, su candidatura se decidió entre Alito Moreno y Marco Cortés, PRI y PAN. En contexto de elecciones de Coahuila, dice, oligarcas y sus intelectuales eligieron para engañar al pueblo venderla como indígena, decir que viene de abajo, que se enriqueció supuestamente por mérito propio, decían ahí en los comentarios, pues que me enseñe a vender gelatinas y nos hacemos ricos, vean, nos hacemos millonarios. Dice, ahora se sabe lo que hizo, siempre al amparo del poder político. Luego trató de engañar, diciendo que era ciudadana. Ahora admite que es la candidata del PRIAN, dice que no quitará los programas sociales, pero el PAN siempre votó en contra. Definitivamente no hay congruencia entre estos del PRIAN-RED, pero mucha gente dice, pues, era la indicada, era la ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque era perfecta para usarla. Aquí comenta Natalia algo muy importante, y es que probablemente ni Lili Tellez, que ya andaba bien entrada en valentonada, que ya iba a ser la candidata, ni Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Macío cuadraban para recibir tanta humillación. Dice, el PRIAN usa a las mujeres, pero muchas los apoyan, y ese ya es el colmo, mis amigos. Pero tiene razón Natalia, en algo Xochitl Galvez, pues al parecer se pone ahí de tapete y se deja humillar. Cada que puede, ¿verdad? Cada que puede. Muchos dicen, pues, ¿cuánto le han de haber pagado para ser este títere, para ser y decir, pues, ser la botana de México, ¿no? Porque nadie la toma como una candidata seria. Y miren, según ellos ganaban el debate, ¿no? Andaban bien emocionados, que una rastrada que le puso a la doctora, y uno decía, pues, ¿qué debate vieron? Tan es así, la desesperación de el PRI y el PAN, que tanto Marco Cortés como Alito Moreno, miren nada más, le están pidiendo a Álvarez Maínez declinar por Xochitl Galvez. Dicen que para ser un bloque opositor sólido, dice, en este momento en el que no hay normalidad democrática. Yo le pregunto, ¿es en serio esto? ¿O es más bien lo que yo le comentaba al inicio del video, que tienen miedo de que Movimiento Ciudadano despegue y que tenga más votos que ellos? ¿Podría llegar a pasar? Yo no sé. Yo no sé. Usted dígame ahí en los comentarios. ¿Se están disputando primer lugar? Pues la doctora Claudia va libre, va libre en primer lugar. Más bien, ¿se estarían ya disputando el segundo lugar PRI, PAN y PRD contra Movimiento Ciudadano? Vamos a escuchar. Yo creo que por amor a México, Ciro, en este momento donde no hay normalidad democrática, en un gobierno autoritario que ataca brutalmente a los medios, al poder judicial, a quien piensa distinto, yo creo que por amor a México lo que debería de hacer Jorge Álvarez Maínez es declinar por una candidatura, hacer un bloque opositor verdaderamente que tenga vergüenza para hacerlo. Porque estos de Morena están destruyendo el país. ¿Tú crees que Dante Delgado va a pensar? No, Dante Delgado evidentemente no va a pensar esto. Esto lo dice el hombre que decía que a los periodistas había quemados de hambre. Hoy sale según en defensa de los medios que han sido reprimidos por el gobierno de la 4T. Rasgándose las vestiduras, como siempre, Alejandro Moreno te buscan en Campeche. Alejandro Moreno se sabe cuáles son los desfalcos que ha cometido en el mismo PRI y ahorita, ahorita lo que está en tema tendencia es esto, una diputada priista denunciando esta situación delicadísimo entre el mismo partido político que esté pasando esto y lo que falte, ¿no? Lo que falte definitivamente. Ahí está, pues, parte de estas declaraciones del propio Alejandro Moreno, Cárdenas, Marco Cortés, ya también fue a un noticiero a decir lo mismo, que invitan Álvarez Maínez a declinar. Hágame el reverendo favor. Así de perdida está la oposición. Dice, Bali, la desesperación de verse superados por Álvarez Maínez y pasar a ser el tercer lugar por la presidencia obliga a Lito Moreno a pedir desesperadamente que decline a favor de su candidata. Se le olvida que Maínez es compadre de Samuel García, al que los prianistas bajaron de la contienda presidencial. Esta vez, dice, les queda más claro que se van al basurero de la historia. Le comento algo, bueno, acabamos de ver los comentarios y ahorita le comento sobre Maínez y sobre Samuel García. Dice Estela, y no que la señora Galvez había ganado el debate y subiendo en las encuestas el PRI está a nada de perder el registro junto con el PRD. La ciudadanía tiene que hacer lo suyo y quitarles el registro. Pues manos a la obra, pero por si las dudas, mejor todo morena, ¿verdad? Que vamos a andar ayudándole a los naranjas. Mejor no. Dice Cherry, me cuentan desde los sótanos del War Room de Xochitl Garvez que Alito, Marco y Zambrano le dijeron que si quería más dinero tenía que iniciar diciendo que es candidata del PRI en Redé. De lo contrario, no le darían un peso más y ni modo, tuvo que obedecer la que se manda sola. Según ella, le decía, traía el discurso de no, 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 es que yo no milito en los partidos políticos, es que candidata ciudadana y tómala, que sí, inició diciendo, pues, soy del PRI en Redé. ya que más le quedaba bajar la carita y agacharse así de plano. Póngame ahí en los comentarios su postura respecto a esta información que con mucho gusto voy a leer. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias. Gracias. Gracias.